Estamos de vuelta con más de Globovisión Espectáculos, nuestro segundo segmento de este día tan especial. Hoy vamos a estar con una invitada de lujo, una mujer talentosa venezolana y sobre todo la encargada de esta séptima edición de Encuentro Glam. Ella es Alexandra Brown y es un placer tenerte con nosotros en el estudio. Ya nos hacía falta pues estos invitados presenciales. ¿Cómo estás? Sí, verdad que sí. Lo extrañaba yo también y feliz de poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes esta séptima edición de Encuentro Glam. Como bien saben, este es un evento que ya venimos haciendo desde hace cinco años. Es un evento de emprendimiento pero con labor social y este año tenemos las W. Mira, estas son las piezas. Nosotros lo que hacemos es que les damos 20 piezas en MDF a las artistas y ellas las intervienen. Entonces hay algunas que lo hacen ellas mismas y hay otras que bueno, ya van a necesitar de ayudar con artistas plásticos y bueno, chévere porque la pieza queda muy bonita, queda como una obra de arte. ¿Qué significa la W? Wonder Woman. Es el símbolo de la Mujer Maravilla. Y decidimos hacer la pieza así porque bueno, estamos en el mes de la madre, es el mes de la mujer y estamos trabajando con Proyecto Notriza, con la asociación que ellos de verdad que llevan una labor muy bonita. Ellos lo que hacen…